... Las unidades habitacionales a inaugurar pertenecen al programa de ejecución de viviendas unifamiliares en lote propio a través de la Administración Municipal. La provincia de Santa Fe ha incursionado a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo en la financiación de viviendas en diversas localidades del territorio provincial donde el lote en el que se ejecuta la unidad habitacional es propiedad de los beneficiarios. Las viviendas pertenecen al prototipo BC, vivienda compacta de dos dormitorios. Cuentan con cocina, comedor, baño y lavadero. Poseen además instalaciones de agua fría y caliente, desagüe local, desagüe pluvial, instalación eléctrica a instalación de gas. Algunas familias de esta ciudad se suman a otras que en los últimos tiempos están pudiendo acceder a su vivienda propia con lo que esto significa, ¿no es cierto? Para el hogar, para proyectar a futuro, para alcanzar en definitiva aquello más importante en la vida que es la felicidad. Y es una realidad que si bien es algo material, contribuye muchísimo a todo esto. Cuando se trata de garantizar derechos, tenemos que articular, sea sea entre lo público o privado, pero fundamentalmente también entre los distintos niveles públicos. Y así vienen las soluciones y las oportunidades. Así que quiero destacar y agradecer eso y desearles mucha felicidad a las familias beneficiarias. Muchas gracias. La vivienda es un derecho humano, está establecido por las Naciones Unidas. Uno puede tener el dinero para construir su vivienda, pero no construye el hábitat. Y el hábitat es la infraestructura necesaria para que esa vivienda sea vivible. La red de gas, de agua, de luz, el arbolado, la vereda, el acceso, la escuela, el centro de salud, el centro recreativo, esas son responsabilidades de los estados. Y bien lo decía recién Gonzalo, son estados de distintos niveles, nacional, provincial y local. Y la articulación y la cogestión de los tres estados es la garantía de poder llevar adelante el mejor aprovechamiento de los recursos y la más eficiente y eficaz tarea.